Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y vamos ya a continuar con la ruta de Puzo. Nos habíamos quedado en la fase 3.15. Como podéis ver, tenemos una prenda necesaria, que es un vestido, y aparte necesitamos a Kane a nivel 4. Si recordáis, mi nuevo trabajo consiste en ser bailarina, y la verdad es que yo no pensaba que fuese tan agotador. No se me da todavía muy bien, y además es que no hay vacantes, así que de momento lo que hago es ayudar a las otras chicas a prepararse, les ayudo con el maquillaje, el vestuario... Y un día entra Molly, la encargada, gritando con una desesperada, porque es que resulta que una de las chicas, Daria, se ha lesionado en un tobillo, y entonces me pide que sea yo la que la sustituya. Voy a actuar, y cuando acabo, veo que entre el público está Juliano, y me pongo a pensar qué podría hacer para acercarme a él. Y en mi cabeza pienso, bueno, tengo que bailar mejor, así más sensualmente, y resulta que él viene varias veces más al club, y yo hasta le guiño un ojo, pero el tío nada, es que no hay manera de llamar su atención. Varios días después, viene Daria, la chica que se había lesionado, y me dice, mira, que ya me he recuperado, que ya no necesitas seguir sustituyéndome. Y yo pienso, mierda, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no puedo seguir bailando? Y decido llamar a Puzo, y le cuento todo lo ocurrido, le digo, mira, que estaba sustituyendo a una chica, pero es que ahora ya se ha recuperado y no puedo seguir bailando, ¿qué voy a hacer? Y entonces él me dice, bueno, no te preocupes, mañana va a ir a recogerte Leonard, y tú recuerda que tienes que montarle un numerito. Bueno, pues al día siguiente, efectivamente, me he visto, y cuando ya me he cambiado, veo que Leonard ha venido a recogerme, me trae una rosa, pero veo que está coqueteando con otras chicas, y entonces yo digo, venga, vamos a actuar. Le montó un pollo, hasta que finalmente veo que él me hace una seña, y digo, uy, ya está. Finjo que me dejo convencer por él, y los dos nos vamos de allí. Cuando vamos en el coche, le pregunto a dónde vamos, me dice, vamos a la villa de Puzo, y cuando le pregunto la razón que dio Puzo para sacarme de allí, él dice que no me la puede decir. Y aquí se acaba esta fase, secreto de mafia, y nos vamos a la fase 3.16, donde, como podéis ver, aquí necesitamos a Vitorio a nivel 4. Cuando llego a la villa, Vitorio me pregunta que qué tal me fue en el club, y yo, pues claro, evidentemente le digo, pues mira, no muy bien, porque al principio no se me daba bien bailar, y cuando pude bailar, pues no, Juliano no se fijaba en mí. Y entonces él me pregunta, vamos a ver, tú qué hacías para llamar su atención, y yo le digo, pues hacía esto, y esto otro, me movía así, y asá, le guiñé un ojo, y Vitorio dice, mira, para, 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 ya me lo suponía. Total, que llama a una chica y dice, mira, esta va a ser tu profesora, y yo me quedo pensando, ¿mi profesora de qué? Bueno, resulta que la chica trabajó en un club nocturno durante más de 10 años, y ella se va a encargar de enseñar a moverme sensualmente, y lo más importante, a tratar con los hombres y llamar su atención. Después de la teoría, como todo, llega la hora de la práctica, y entonces, bueno, primero vamos a vestirnos, vamos a ponernos aquí un conjunto, bueno, es una pena que no nos pongamos el vestido en esta ocasión, porque es bastante bonito, pero bueno, no toca. Una vez que ya me he cambiado, la chica ve a Nino y le dice, Nino, ven para acá, y Nino está que no sabe dónde meterse, pero la chica le dice, vamos a ver, aquí solo estás tú y el jefe, no se va a poner a platicar con el jefe, y Nino está sudando la gota gorda, se pone pálido, y acaba diciendo, me encuentro mal, me duele el estómago, y entonces Vittorio le dice, bueno, si tienes que irte, vete, no te preocupes. Y yo me quedo pensando, ¿qué? Voy a tener que platicar con Puzo. Y este se acerca y dice que sí, que venga, que voy a platicar con él. Y la otra está súper emocionada y dice, ah, sí, venga, venga, vamos a montar aquí ambiente, como si estuvieseis en un bar y tal, entonces le dice, mira, Vittorio, tú siéntate ahí, en el sofá, y vamos a hacer como que ella tiene que llamar tu atención, y yo, que soy gilipollas, porque no se puede decir otra cosa, me pongo a repasar la teoría, ¿tú te crees? O sea, saco una hoja y me pongo a repasar la teoría. Vittorio está, bueno, flipando, seguro. En fin, paso a la hora de la acción y empiezo a acercarme, le pongo las piernas encima de las suyas, pero claro, él nota que yo estoy bastante cortada, que tengo mucha vergüenza. Y entonces me ayuda un poco, me toma la mano, la pone sobre su brazo, y seguimos practicando y nos damos cuenta de que la otra, la chica, la profesora, se ha ido, pero Puzo dice, no, no, tenemos que seguir. Y entonces yo, en un momento, me levanto con la intención de decir, bueno, voy a fingir que me tropiezo. ¿Qué pasa? Que Puzo instintivamente me ayuda y sin querer nos caemos los dos en el sofá. Explícame tú cómo es posible que te caigas ahorcajadas sobre él. Me parece una postura un poco rara, pero bueno. Estamos los dos aquí, yo siento confusión, palpitaciones, incertidumbre, de todo. Y él no dice nada, simplemente me está agarrando y yo, no sé, siento que me pasa algo, hombre, ¿qué te va a pasar? Que tienes hervores ahí abajo. Hasta que de pronto, él me aparta. Me dice, uy, lo siento. Y yo le digo, no, no te preocupes, gracias por ayudarme, porque pensaste que me iba a caer. Y le digo, no te preocupes, que la próxima vez ya no pasará esto. Y él dice, no, no, es que no va a haber próxima vez, yo no puedo platicar contigo. Y yo me quedo, what the fuck, pero ¿qué ha pasado? Y además me dice que si quiero volver al club, que avise a Nino. Y se pira, así, sin decir nada. Y nos vamos a la fase 3.17. Esta tía es tonta, ¿eh? Porque, hombre, a ver, te has caído ahorcajadas sobre él. ¿No notabas que había ahí un bulto extraño? Pregunto. Bueno, vámonos a la fase 3.17. Aquí necesitamos a Charlotte a nivel 4. Yo estoy súper rayada, me vuelvo al club. En los vestuarios, Molly y Daria están discutiendo. Y Daria está pidiéndole, por favor, que no la eche, que no quiere ir allí. Yo le pregunto a otra chica, ¿pero qué pasa? Y la otra está diciendo, no, por favor, no me mandes al sótano, que no quiero ir. Por favor, dale lo que tú quieras. Y claro, yo le pregunto a la otra chica, ¿pero qué pasa en el sótano? ¿Ratones? ¿O qué pasa aquí? Y la otra chica me dice, no, mira, es que el sótano es un burdel subterráneo y lo peor que te puede pasar es que te manden allí. Y en ese momento, Daria suplica ayuda a las demás chicas, pero ninguna se atreve a hablar. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos hablar por ella o no hablar por ella. Vamos a elegir primero no hablar por ella, porque ya sabéis que siempre elegimos primero las opciones malas para conseguir los finales malos primero. Así que decido que, uff, si hablo se podría acabar mi investigación. Así que no digo nada. Y se llevan a la pobre Daria. Y claro, como Daria se ha ido, yo quedaré en su lugar. Así que vamos a cambiarnos, vamos a actuar. Y veo que Juliano está ahí. Y hoy me ha dado la impresión de que se ha fijado en mí. Los próximos días también me fijo en que él me echa miraditas, sonríe, pero fuera de ahí nada más. Hasta que un día digo, bueno, por mis cojones, y me acerco a él. Y él me pregunta mi nombre, le digo que me llamó Lisa. Y claro, me tengo que hacer la tonta, porque se supone que yo no le conozco de nada. Y le digo, uy, ¿tú quién eres? Y él dice, bueno, se nota que eres nueva, porque yo soy cliente habitual de aquí. Bueno, tanto como cliente. Hostia, es el dueño del local. Él se me acerca, me abraza. Y yo le digo, bueno, ¿y qué opinas de las chicas como yo? Y él responde que, bueno, que parece que yo soy un poco más divertida que las demás. Y después de esto, hago como que me voy, pero antes de irme nos rozamos las manitas. Y aquí se acaba esta fase, porque bueno, parece que sí, que hemos logrado acercarnos un poquito más. A Juliano. Y nos vamos a la fase 3, 18. En este caso, necesitamos a Kane a nivel 5. Pues parece que poco a poco, me voy acercando cada vez más a Juliano. Ya bebo con él, coqueteamos. Pero a mí esto me parece demasiado lento. Y yo digo, esto no puede ser. Y decido llamar a Puzo. Y le cuento todo. Y le digo, mira, ¿qué hago? Porque es que no pasamos de aquí. Y él me dice que no pasa nada, que es normal. Porque Juliano es un hombre muy precavido. Que no es que yo sea poco atractiva o no le guste. Después se despide y me dice que nos vamos a ver pronto. Una semana después, salgo a actuar. Y ahí está Puzo. Y claro, me pongo un poco nerviosa. Cometo errores. Las próximas semanas, veo que sigue apareciendo. Y no solo eso, sino que me fijo, que me señala. Y está como cuchicheando con el de al lado, acerca de mí. Hasta que un día, Molly, la encargada, me dice que hoy voy a cambiar mi baile. Y es que voy a actuar yo sola, como solista. Las demás chicas son unas envidiosas. Y entonces empiezan a malmeter, diciendo que yo le pasé por encima a la otra. O sea, a Daria y tal. Vamos a cambiarnos porque tenemos que ir a actuar. Y al terminar, Puzo se acerca y me invita a cenar. Y claro, Juliano en cuanto lo ve, también se acerca y me abraza. Y se refiere a mí como su lisa. Claramente está marcando territorio. Vitorio insiste, me vuelve a preguntar que si quiero ir con él a cenar. Y en ese momento Juliano se pone amenazador. Y me dice, bueno, ¿qué? Respóndele, ¿con quién te vas a ir? Y claro, yo en ese momento no sé qué hacer. Digo, ¿qué hago? Y finalmente acabo rechazando a Vitorio. Después se van y me dejan sola. Y se me acerca Molly y me dice que soy una chica muy afortunada. Y que debería despabilarme, ya que he elegido a Juliano. Porque si no le hago feliz, voy a acabar peor que Daria. Y yo me quedo pensando, ¿cómo que peor que Daria? Si Daria se ha ido a un burdel, ¿qué puede ser peor que eso? Hombre, pues no sé, que te maten, por ejemplo. Bueno, vamos a la fase 3.19. Aquí, como podéis ver, necesitamos a Dayane a nivel 5. Me han mandado un ramo precioso de rosas rojas y tiene una notita de Juliano que dice que me quiere ver esta noche. En los últimos días, bueno, días barra semanas, nos hemos hecho bastante íntimos. Voy a cambiarme y mientras estoy esperándole pienso cómo debería de comportarme. Y en ese momento llega él a recogerme y nos vamos a cenar y acabamos en una habitación privada. Él se me acerca, me sienta en su regazo y veo que tiene claras intenciones de besarme. Pero yo no estoy preparada para esto y me resisto. ¿Y qué pasa? Pues claro, él se da cuenta y se pone un poco furioso. Por suerte llega un camarero con el pedido que le hizo Juliano. Y este le susurra algo al oído y después el camarero se va. Y Juliano me dice, venga mujer, come algo. Y yo me quedo pensando, joder, pero este hace un momento estaba que le salía el humo por las orejas. Y ahora me dice que coma, como si no hubiera pasado nada. Bueno, nos ponemos a comer y al rato viene un señor. Juliano le pide que sirva vino. Y el señor, la verdad, es que está bastante nervioso. Y sin querer vierte un poco de vino. Se pone a pedirle disculpas a Juliano. Yo veo que está aterrado y me quedo pensando, pero vamos a ver, que solo ha sido un poco de vino. Y el señor suplicando por su vida, prácticamente. Hasta que veo que Juliano saca una pistola y le apunta en la sien. El señor sigue rogando, por favor, no me mates. Perdóname, te pago el vino, hago lo que tú quieras, pero por favor. Pero Juliano le pregunta, ¿sabes cuál ha sido tu error? Y este responde, tirar un poco de vino. Pero es demasiado tarde ya. Porque Juliano finalmente acaba disparando el arma y se carga al señor delante de mis narices. Y lo salpica todo, como podréis suponer. Yo estoy en shock, paralizada. Y claro, Juliano se me acerca y me dice, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Y yo, hombre, le digo que sí. Y entonces me pregunta, tú el día que tuviste que decidir entre Puzo y yo, tú no querías elegirme, ¿verdad? Y yo estoy titubeando no sé qué decir. Porque después de lo que acabo de ver, creo que diga lo que diga, no puede ser bueno. Y finalmente, él me dice, ¿sabes lo que le pasó a la última persona que me mintió? Y en ese momento digo, hostia. Y decido decirle la verdad. Le digo, sí, mira, ese día yo no quería elegirte a ti. Y como veo que su mirada se pone furiosa, intento arreglarlo. Y le digo, mira, pero es que tampoco quería elegir a Puzo. Me vi obligada a elegir a uno de los dos. Porque yo lo que realmente quiero es salir del club y dejar de ser un objeto. Y entonces, él se me queda mirando y dice, vaya, qué interesante. Así que eso es lo que quieres, ¿verdad? Bueno, después de esto, me dice, venga, vamos. Nos vamos a otro sitio. Terminamos de cenar, porque evidentemente con un cadáver al lado, pues no es agradable. Y finalmente la cita termina y él me lleva de vuelta al club. Esto solo acaba de empezar, ¿eh? O sea... Madre mía. Vámonos a la fase 3.20. Aquí, como podéis ver, necesitamos a Charlotte y a Davis a nivel 5. Juliano sigue visitando el club, pasan varios días hasta que yo logro recuperarme del shock. Bueno, concretamente, la fase dice que pasan tres días. Pocos me parecen, te digo, ¿eh? Pero yo creo que no me recuperaría nunca. Me dirijo a los camerinos y antes de entrar, oigo que dos chicas están opinando sobre mí. Y una de ellas piensa que yo soy una desvergonzada. Le está diciendo a la otra que, bueno, que venga, tú sea Juliano, que soy una buscona. Y además, según ella, Daria perdió su trabajo por mi culpa. Y entonces decido entrar y llamarles la atención. Les digo que todo eso no es cierto y que cuiden lo que dicen. Y una de ellas niega todo y le digo, coño, pero si os acabo de escuchar. Y decido asustarlas diciéndoles que a ver si quieren que Juliano se ponga a investigar. En plan, me voy a chivar con Juliano. Y una de ellas se asusta, se caga un poco. Pero la otra no. La otra se pone chulita. Y dice que simplemente soy un juguete para Juliano y que al final acabaré en el sótano como Daria. Y yo recuerdo que el sótano es un burdel. Y que a lo mejor si yo aquel día hubiese hablado, hubiese intercedido por Daria, pues ella a lo mejor no hubiese acabado allí. Después de esto, voy a cambiarme porque es que he quedado con Juliano. Y este me lleva a un club bastante elegante. Y me pregunta si sé qué día es hoy. Y yo me digo, ¿qué pasa? ¿Que es tu cumpleaños? Y dice, no, no. Bueno, total que nos vamos a un rincón y resulta que por allí está Puzo. Y Juliano, en cuanto se da cuenta, me agarra posesivamente. Me sienta en su regazo y se pone a decir cosas asquerosísimas. Como por ejemplo, pues que no tengo solamente bonita la cara, sino también otras partes que no se me ven. Y no solo eso, sino que pretende darme un beso. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. ¿Cedemos ante Juliano o le rechazamos? Porque si recordáis, ya le hemos rechazado una vez. Bueno, en este caso vamos a rechazar a Juliano, que es la opción mala para conseguir los finales malos primero, ya sabéis. Así que, como veo que Vitorio nos está mirando fijamente, pues me hago la tímida con Juliano. Sin embargo, a él se la suda. Y entonces me besa un poco a la fuerza y además me susurra, me dice, si no quieres morir, no me rechaces. Y se pone a comerme la boca. Y no solo eso, es que me soba todo. Todo. Y todo es todo. Y cuando está a punto de meter la mano por mi vestido, en ese momento se oye un ruido de cristales. Y claro, ahí se para. Y yo me quedo pensando, hostia, Vitorio ha hecho esto. Y Juliano también se queda así como pensando, ¿qué ha pasado aquí? Entonces Vitorio le dice que, bueno, que Juliano sin querer se ha tropezado con la mesa y se ha caído a la botella del champán. Y después de esto dice que se va. Después de este incidente, pues noto que Juliano me ignora un poco, ya no es tan atento conmigo. Así que intento acercarme a él y le digo, cariño, no me has dicho qué día era hoy. Pero él dice que no quiere hablar de ese tema. Yo sigo tratando de que se acerque a mí y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué estás triste? ¿Por qué se nos arruinó el momento antes? Y bueno, en este caso él acaba diciéndome que puso que no le cae muy bien y que la verdad que tiene ganas de matarle. Y claro, yo debo de poner una cara de sorpresa que no vea si él me dice, no, estaba bromeando. Y después de esto se me acerca, me acaricia y me pide que quiere que pase esta noche con él. Y aquí se acaba esta fase. A ver cómo salimos de esta. No vamos a salir de esta. O sea, es que era obvio que iba a pasar. Yo lo dije. Yo os avisé. ¡Qué asco! ¡Qué asco! De verdad, qué asco. Bueno, después de esto vais a ver que se os habrá desbloqueado una opción de gráfica que es la de refutar los rumores sola. Que esto es porque habéis elegido no hablar por ella en la fase 3.17. Entonces en este caso, cuando las chicas os están criticando, refutáis los rumores sola. Ya veremos luego más adelante cómo poder desbloquear las otras opciones. Y bueno, hasta aquí. Tenéis la guía en la descripción del vídeo. Como siempre, suscribiros al canal si no queréis perder los próximos vídeos. Y yo me despido. ¡Hasta la próxima!